Si la asamblea en su momento intentare declararse a sí misma soberana, yo ahí sí vería un quiebre del orden constitucional histórico, siempre y cuando ese intento de autodenominarse soberano pase piola, pase colado, hay que nadie reclame, porque al menos en nuestro proceso constitucional chileno tenemos las herramientas jurídicas para al menos levantar la mano y decir oiga, sabe que eso no está bien, vamos a reclamarle a la Corte Suprema y la Corte Suprema puede designar a cinco ministros que pueden velar porque las normas del procedimiento, que son básicamente este concepto de los dos tercios, no se vulneren y el concepto de los dos tercios es básicamente el muro contendor frente al concepto de los plenos poderes de la asamblea. Gracias.